Lamentablemente se consumó un robo infame, además de eso violando el derecho internacional y sobre todo impune. Estados Unidos nos acaba de quitar un avión que está hoy valorado en 400 millones de dólares de Intrasur, un Boeing 747. Vamos a partir esto con el comunicado que acaba de publicar ahora mismo el canciller de la república. Y dice lo siguiente, rechaza de manera categórica el robo descarado de la aeronave Boeing 747-300, sigla YV3531, perteneciente a la empresa de transporte Aerocargos del Sur, Intrasur, consumado el día de hoy luego de la confabulación entre los gobiernos de Estados Unidos, de Norteamérica y la República Argentina, quienes de manera artera han violado todas las normas que regulan la aeronáutica civil, así como los derechos comerciales, civiles y políticos que asisten a la referida empresa, colocando en riesgo la seguridad aeronáutica de la región. La vergonzosa operación de rapacería se inscribe en la lista de agresiones delictivas en contra de la República Bolivariana de Venezuela, las cuales han sido aplicadas por más de una década desde Estados Unidos e incluyen el secuestro de activos como la empresa Citgo y la aplicación de más 930 medidas ilegales como sanciones, en complicidad con la extrema derecha opositora que actúa como agentes directos del imperio norteamericano contra Venezuela. Venezuela, libre y soberana, dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución Nacional y la diplomacia del derecho internacional. Avanza el comunicado. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la Organización de la Aviación Civil Internacional, la OACI, la violación por parte de ambos gobiernos, antes mencionados, de las regulaciones internacionales a las cuales están obligadas los estados en materia de navegación aérea, lo que genera una situación grave de inseguridad jurídica y operacional, sin precedentes en nuestra región. Entre los ilícitos cometidos se han observado el ocultamiento de información al momento de identificar el vuelo, apagando el transportador de varios trayectos de la ruta y otros que deben ser investigados de manera independiente. El Estado venezolano ejercerá todas las acciones que permitan restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario. Ningún imperio ni sus satélites lacayos podrán doblegar la voluntad del pueblo venezolano, que ha decidido transitar la ruta de la verdadera independencia y construye su camino hacia la prosperidad política, económica y social, como ha sido demostrada ante el mundo en los últimos años. Caracas, 12 de febrero del año 2024. Estamos hablando de un hecho sin precedentes y que además hoy marca un riesgo para toda la región, porque si mañana Estados Unidos decide que un avión de Bolivia, que un avión de Ecuador, que un avión de Nicaragua, es sospechoso de terrorismo, lo secuestran y se lo llevan a Estados Unidos. Lamentable lo que hoy ocupa a la vida política nacional. Además de ello, misión verdad. Recordemos que el avión y su tripulación fueron secuestrados por pedido de la justicia estadounidense, que supuestamente había encontrado vínculos con el terrorismo internacional, cuartada, que se cayó con el tiempo. Esto es bien interesante analizarlo, ¿por qué? ¿Por qué lo retuvieron? Y de ello vamos a hablar ampliamente. Esto fue 6 de junio del año 2022. Este reportaje además viene acompañado de fotografías, que por cierto, nuestra colega Madeleine García ha colocado. Fíjense, se consumó este robo, salió de Argentina, pasó por Chile, Perú, Colombia. Allí apagaron el transponder y encendieron cuando sobrevolaron Haití, esquivaron Cuba y bordearon las Bahamas. Así sigue la ruta. Esto fue temprano. Recuerden que partió una madrugada. Y aquí están las fotografías. Bajan acá. Usted sabe que ahora hay diferentes páginas web y también aplicaciones con las cuales usted puede seguir un vuelo. Pero muestra de qué es algo ilícito, es por qué apagas el transporte. ¿Qué es el transporte de un avión? El que le indica a la torre de control del país dónde vas y qué clase de vuelo es. Ellos ocultaron, simplemente se montaron en el avión, despegaron y se fueron. Evitaron algunos países. Ya Venezuela había dado las alertas. Chile, sabemos que no tenemos relaciones al más alto nivel porque Bolí está arrodillado a los intereses imperiales. Colombia, a pesar de que Petro hizo todo lo posible, lamentablemente no ha marcado. Y al mismo tiempo, ¿por qué bordearon Cuba? Porque recuerden que los países es una extensión del territorio aéreo. Es decir, Venezuela tiene su espacio aéreo, como todas las naciones. Y ellos, para no solicitar el permiso, simplemente han apagado el transporte, no identificaron el vuelo. Y hoy nuestro avión, que no es el avión de Maduro, que no es el avión del chavismo, es un avión de Venezuela. Venezuela le pertenece a la República Bolivariana de Venezuela y está valorado en 400 millones de dólares. Y se lo llevaron a Estados Unidos. Vamos a colocar en contexto. Este es el aeropuerto de Ezeiza. En el mismo capital de Argentina, en Buenos Aires, aterrizó el 6 de junio del año 2022 un avión que traía autopartes. ¿De dónde venía este avión? De México. Era completamente ilícito. Estas son imágenes referenciales del avión de Entrasur Boeing 747-300, que luego de arribar a Buenos Aires, las autoridades de esa nación se alertan y dicen, ya va, ¿de dónde vino este avión? ¿Quién es el dueño de este avión? Y, por supuesto, atienden a un llamado de Estados Unidos, exactamente, de un tribunal neoyorquino. ¿Qué le dice a la justicia de la nación argentina? Ya va. Que eso tiene implicaciones iraníes y venezolanas. Puede haber una célula. Y capturaron y apresaron a 19 integrantes de la tripulación, entre ellos 14 venezolanos y venezolanas y 5 ciudadanos de nacionalidad iraní, que pueden ver allí en pantalla. Y desde entonces comenzó un secuestro. Ese que ven allí se llama Fernando Vilena. Es el juez argentino que libró la causa arrodillado a los intereses fácticos de Estados Unidos. Ahora bien, hay otro connotado hecho. Porque esta semana, para que vean ustedes cómo ellos lanzan toda una narrativa, esta semana a la embajada de Venezuela en Argentina le llegó la información de que querían sacar el avión. Y por ello solicitaron el permiso, porque el avión es venezolano. Y se lo dio la aeronáutica argentina. Y un funcionario de nuestra embajada, en ese suelo de la patria de San Martín, fue a verificarlo. ¿Qué hizo el Clarín? El Clarín sacó una nota para decir que lamentablemente un agente secreto de Venezuela estaba grabando el avión. Pero ¿saben qué encontró? A funcionarios del FBI, que estaban verificando el avión y certificando que estaba en actas condiciones para volar. ¿Qué sucedió 72 horas después? Se lo llevaron. Pero ellos, en su narrativa perversa, dicen cosas como esta. O lo que es peor, Eduardo. Una inteligencia perforada por las estructuras de la militancia, del carrerismo. Claro, claro. Que además, por acción o por omisión, ha sido un apoyo de aquellos que representan una amenaza para la Argentina. Claro. Bueno, venezolanos, iraníes. Cubanos. Claro. El narcoestado boliviano. Claro. Venezuela. La triple frontera. La triple frontera. Bueno, hay un dato que no puedo dejar de señalar. ¿Qué es lo que pasó ayer? ¿Qué cosa? Ah, lo del avión iraní. Claro. Que un diplomático venezolano fue... José Jesús Jara Díaz. ¿Y quién es este personaje? Este personaje estaba en nada más ni nada menos que en una camioneta de la ANAC, que es la Administración Nacional de Aviación Civil, que conduce todavía, y tiene poder internamente, Paula Tamburelli, una funcionaria del kirchnerismo. Claro, claro. Una camioneta oficial... Cámpora, pura, 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 pura. Total, llevando a este personaje la mano derecha de Isabela Lugo, la embajadora de Venezuela, sacando fotos a un funcionario de la embajada de Estados Unidos y al secretario del juez Villena, como instancia previa para trasladar el avión a Estados Unidos. Pero, el otro drama que hay que agregarle a esto, es muy importante señalarlo, es el hecho de que este personaje, ¿cómo llega al servicio exterior? ¿De la mano de quién? Llega de la mano de un señor que se llama Nasser Al-Dine. Este señor Nasser Al-Dine era un personaje importante en la estructura de gobierno del chavismo y de Venezuela, que se continúa con Maduro. Este personaje está vinculado a la guerrilla chiita de Hezbollah. Fíjense ustedes, para que vean, y eso lo dijo Malcom X, tengan mucho cuidado con los medios de comunicación, te harán amar al victimario y odiar a la víctima. Ellos en su narrativa dicen, pero ¿cómo es posible que el agente venezolano tome fotos y grabe un video al FBI? Y el FBI, 72 horas después, se lleva el avión. Estaba certificado. Venezuela es el dueño del avión y le dice a la administración aeronáutica argentina, yo necesito ver cómo está mi avión, el que tú tienes secuestrado. Y la aeronáutica dice, está bien, vamos. Y cuando llegan, están los agentes del FBI, pero para narrativa bélica de los medios de comunicación, el malo es el agente venezolano, que está grabando cómo funcionarios del FBI están revisando el avión. ¿Y por qué tienen que revisar el avión? ¿Qué tiene que hacer el FBI con el avión? Pero fíjense ustedes en el análisis, los malos son los venezolanos, porque es el terrorismo, porque es el narcotráfico, porque es la esbolá, porque es Chávez, porque es Maduro. No consiguieron nada. Desde junio 2022 le han metido mano al avión. Han revisado todo. Tuvieron retenida durante cuatro meses a la tripulación, 19 integrantes entre venezolanos e iraníes. Y no consiguieron un solo delito, ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo. ¿Y por qué lo retuvieron? Para robarnos descaradamente. Pero fíjense esto, ese mismo día de la entrevista, así titulaba el Clarín, el avión venezolano en Ezeiza, la embajada venezolana y el esbolá salpicados. Miren cómo meten el terrorismo. Ajá, pero ¿qué tiene que ver el esbolá? Y porque ustedes saben que es volá, una rama vinculada tanto a partidos políticos como también algunos lo han querido satanizar desde el punto de vista de una célula criminal, terrorista, por ejemplo, la narrativa de Estados Unidos. Pero el Clarín le lava la cara. La verdad fue esta. En esta página web se reseña el agente venezolano de apellido Jatar, José Jesús Jatar, de la embajada venezolana, acreditado para usted estar en un país, tiene que estar certificado por el presidente. ¿Quién era el presidente cuando él llegó? Nada más y nada menos que Alberto Fernández. ¿Quién es el presidente hoy? Javier Milei, pero sigue acreditado. Agentes del FBI. Y él fue a verificar que el avión estaba allí y además que lo estaban revisando. ¿Y para qué lo estaban revisando? Para dar la instrucción desde el Pentágono y decir, el avión puede volar. Y como pueden volar, tráetelo. Y secuestra nada más y nada menos que a un avión que le pertenece a toda Venezuela. Avanzamos exactamente a lo que tiene que ver con esta narrativa, que ellos de manera desesperada. Y a nosotros lo habíamos alertado. Miren este mensaje que escribió con un común... ...y turismo de manera desvergonzada. El 9 de febrero, fíjense, hace 72 horas, el Clarín dice, funcionario de Nicolás Maduro, ilegalmente están tomando fotos y videos a un avión que les pertenece y que nosotros tenemos secuestrado. Es lo que dicen, ¿no? Pero es un delito grabar, es un delito, según su narrativa, tomar una fotografía. Y no es un delito, Argentina, llevarse un avión que no le pertenece. No es un delito, Argentina, y ni ley, sacar un avión de Buenos Aires, que es de Venezuela, sin conseguir un solo delito. Pero hoy Estados Unidos nos ha robado un avión que nos sirvió bastante, que es Entrasur. Entrasur es una empresa creada a finales del 2020, en plena pandemia, porque los aeropuertos estaban cerrados, los vuelos estaban cerrados, por las restricciones pandémicas. Y Conviasa, bloqueada, sancionada desde febrero de ese año, creó Entrasur para una empresa de carga. Se estaba moviendo más la carga que las personas. Y aprovechando todo esto y los convenios que se tenían con China, los convenios con Irán, los convenios con Turquille, se creó esta empresa. Y era una empresa sustentable. Ellos viajaron de México a Argentina, con autopartes. Las autopartes fueron entregadas. Y cuando vieron a despejar, les dijeron, ya va, ¿quiénes son ustedes? Pero si es un tema lícito, ¿por qué lo dejaron aterrizar? ¿Por qué sobrevoló Chile, Colombia, Ecuador? Y la Colombia del uribismo, de los paramilitares, no está Colombia de Petro. ¿Y por qué sobrevoló? Y nadie dijo nada. Ustedes saben que para pasar por el espacio aéreo, ustedes tienen que tener un permiso. Por eso se lucha contra el narcotráfico. Por ello ellos hoy han apagado el transponder. Por ello hoy evitaron pasar por Venezuela y pasar por Colombia, por Cuba. Esto fue denunciado por el jefe de Estado. En la lucha contra la persecución criminal, contra las sanciones criminales, tenemos dos objetivos. Recuperar el oro que pretenden robarnos en Londres y recuperar el avión y a la tripulación de Conviasa que está secuestrada y pretenden robarnos en Argentina. Vamos a dar una batalla con todas nuestras armas comunicacionales, sociales y políticas. Y por el avión que nos tienen secuestrado y pretenden robarnos descaradamente en Argentina. Y tienen secuestrado a los pilotos que no han cometido ningún delito ni en Argentina, ni en Venezuela, ni en ningún lugar del mundo. Dos meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iradíes en Venezuela. Y nadie hace nada en Argentina. Esto fue de 2022. Lamentablemente no fueron dos meses, fueron cuatro. Del 6 de junio al 14 de octubre. Sáquela cuenta usted mismo. Julio, agosto, septiembre, octubre. Cuatro meses. ¿Qué consiguieron? Nada. Cuatro meses detenidos sin producir. Cuatro meses detenidos lejos de su familia, violándole los derechos humanos. Y ahora consuman el robo. Desde el 2022. ¿Y por qué lo consuman hoy y no lo consumaron antes? Porque a pesar de que Alberto Fernández, ex presidente de Argentina, hizo poco o nada, prácticamente con los ojos tapados, no hizo nada, no permitió que se llevaran el avión, al menos. Pero Javier Milei llegó y de inmediato dieron el permiso. No se han cumplido todavía dos meses del gobierno de Milei y ya nos han robado un avión. Que repito, es de todos los venezolanos y que vale, no un bolívar, vale 400 millones de dólares. Vamos a articular una gran campaña desde Venezuela contra las sanciones, contra la persecución criminal y por el rescate y la liberación de nuestros pilotos y del avión de conviasa que le pertenece a Venezuela. Estamos bien arrechos por lo que está pasando en Argentina. Bien arrechos y bien indignados por el robo del avión en Argentina. Ya basta de abuso contra Venezuela. Ya basta. Julio 2022, Congreso de la Nueva Época y el jefe de Estado, enardecido, exigía justicia. No pudimos hacer nada para evitarlo, porque está en suelo que no es nuestro. El avión es nuestro, pero lo secuestraron ellos. Nosotros logramos algo impresionante, que fue rescatar, porque ellos querían dejar presos. Porque decían, son iraníes, trabajan con Hezbollah. Son venezolanos, son de la narcodictadura, de Chávez y de Maduro. Y comprobaron algo, no. Y además, ¿por qué los liberaron? No tenían nada sustentado. A pesar de que Vilena hizo todo lo posible, no logró acusar a los venezolanos. Y fíjense, llegaron en un vuelo de conviasa, directamente desde Buenos Aires hasta Argentina y fueron recibidos como héroes, porque ellos simplemente fueron a cumplir su labor. Un vuelo desde México, Ciudad de México, hasta Buenos Aires, capital de Argentina. Una conexión para llevar autopartes. Y así, el 14 de octubre, estas imágenes que estamos viendo... ...patria de Bolívar como auténticos héroes. Fíjense que todo llega con el tapabocas, estamos hablando de una época pandémica. Y fue muy cruento lo que se vivió en ese momento, tomando en cuenta lo que decíamos, hablábamos justamente del camino trazado, de la ruta que llevó a Estados Unidos a comunicarse con Argentina y dile, secuestra el avión. Muy parecido, guardando la distancia, como lo que pasó con Alex Saad. ¿Alex Saad le excusaron algo? No. ¿Le hicieron un juicio a Alex Saad? No. ¿Y por qué estuvo 1.287 días secuestrados entre Cabo Verde y Estados Unidos? Simplemente para hacerle daño al pueblo y al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué secuestraron el avión? ¿Hay pueblos de terrorismo? No. ¿Había una legalidad? No. ¿Hay narcotráfico? No. ¿Hay detenidos? No. ¿Y qué pasó? Se robaron el avión. Esto dijeron los héroes cuando llegaron, repito, 14 de octubre del año 2022. Lo mejor y después de estos tres meses de tanta agonía, de tanto sufrimiento, porque no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Después de nuestra ausencia, porque siempre hemos sido inocentes, solamente fuimos a regresar un trabajo. También triste, triste, porque, bueno, no hubiese sido regresar todo, inclusive, a la aeronave, pero se quedaron esperanzados y volverán, volverán con nosotros. Lo mejor y después de estos tres meses de tanta agonía, de tanto sufrimiento, porque no sabían... La agonía y el sufrimiento. ¿Por qué separaron a esa gente de su familia? ¿Por qué no les permitieron trabajar? ¿Quién... ¿Dónde está la legalidad? Internacional y nacional. ¿Cometieron un delito en la Argentina? No. ¿Son delincuentes internacionales? No. ¿Estaban solicitados? No. ¿Tienen expedientes? No. Ahora, ¿tenían pasaporte? Sí. ¿Estaban autorizados para aterrizar a Argentina? Repito, si Argentina hubiese tenido algún problema con ese avión, dice, usted no aterriza aquí. ¡Nos ha pasado! ¿Por qué creen ustedes que con Viasa creó los vuelos directos Caracas-Teherán, Caracas-Beijín, Caracas-Moscú? Porque no podemos parar en Europa. Porque no nos dejan aterrizar. No permiten surtir combustible. No, no vamos a ir muy lejos. El año pasado, noviembre, ¿por qué se retrasó la salida del avionotinto de Perú? Porque no nos vendían combustible. Y no cree usted que va a salir el avión por las calles de Lima buscando gasolina. No. Eso tiene que certificarse y lo garantiza el país. Donde está el aeropuerto tiene que darle usted combustible, no regalado, vendido. Cosas como esta han pasado por montones en los últimos años. Miren esto. Una gran marcha, movilización por Intrasur y por Conviasa. Estas se han dado en tres oportunidades. Nuestro pueblo, no una, sino en varias ocasiones ha gritado justicia y queremos, por supuesto, la mayor resolución del avión. Es decir, es una causa que se ha peleado. No crean ustedes que nos quedamos de brazos cruzados. Se hicieron marcha, se hicieron denuncia. El jefe de Estado, ya lo escuchamos, de manera enardecida solicitaba que se devolviera el avión. Lamentablemente, hoy hay un nuevo capítulo que escribir de la larga lista de sanciones, de bloqueos contra nuestro país por parte de Estados Unidos. Para cerrar, miren, el analista, filósofo y además amigo de la verdad venezolana y de la verdad de los pueblos del mundo, Atilio Borón, escribe, una vergüenza más, la docilidad del gobierno de frente de todos ante Estados Unidos culminó con el robo del avión venezolano retenido en Ezeiza. El sheriff americano dio la orden y los lacayos argentinos obedecen. Pido perdón al pueblo de Venezuela en nombre de millones de argentinas y argentinos que repudiamos este acto de servilismo en el que incurrieron tanto el gobierno nacional y popular de Alberto Fernández como el actual. Y aquí está el análisis completo que hace Atilio Borón como argentino, con su pasaporte argentino, pidiéndole perdón a Venezuela porque se trata lamentablemente de un robo. No puede llamarse de otra manera. No cometieron ningún delito con el avión. Es nuestro, es de Intrasur, una empresa nacional. No es un avión de Maduro, no es un avión de Ayudado Cabello, es un avión de la República Bolivariana de Venezuela. Así que lamentable todo esto lo que está ocurriendo y que va a extenderse porque tienen CITGO y en cualquier momento la liquida. Tienen 42 tonladas de oro depositadas que son nuestras en Inglaterra, valoradas en 2 mil millones de dólares y tantos otros depósitos que hoy se calculan en 30 mil millones de dólares. cuentas en Suiza, en Portugal, en España, en Estados Unidos, en Canadá, que son nuestras y que ellos tienen el dinero y no nos quieren devolver. Hoy, lamentablemente, para aquellos que aplauden, que piden como Julio Borges sanciones y más presión contra Venezuela, se confirma un robo a todas luces, además, ante la comunidad internacional, que tiene que ser repudiado no solamente en el mundo, sino acá, los venezolanos, unidad para lograr resarcir este terrible daño de 400 millones de dólares y todo lo que tiene Estados Unidos y los imperios lacayos hoy en sus manos.